Paso tu día pensando en tenerte Me he obsesionado con sentir tu piel Es como un viso, nada es suficiente Cuento las horas pa' volverte a ver Y no sale de mi mente lo que dejamos pendiente Eres mi miso y no puedo dejarte ir Por ti, por ti estoy así Ando pegado pensando en ti Que he dejo que hago cuando te vi Por ti, por ti estoy así Ando pegado pensando en ti Que he dejo que hago cuando te vi No sales de mi mente en todo el día Tengo unas ganas de probar todas las cosas prohibidas Me dejaste entrar y no he buscado la salida Que esto ocurre y no me quiere ir todavía Nos bajamos la botella y jean Tú me trajes loco como Mike en Billie Jean Ando vueltas como un remolino en mi cabeza Tiene el mar abierto, suda el mapa si me besa Llega en manicomio, dé mal de la mente Dice que me quiere, no sé si me miente Lo quito por probar otra vez como se siente Tenerte una vez pa' mi nunca fue suficiente Y no sale de mi mente lo que dejamos pendiente Eres mi miso y no puedo dejarte ir Por ti, por ti esto es así Ando pegado pensando en ti Que he dejo que hago cuando te vi Yeah Por ti, por ti esto es así Ando pegado pensando en ti Que he dejo que hago cuando te vi Obsesionado Obsesionado No te he olvidado Sigo hookeado Estoy enviciado Obsesionado No te he olvidado Sigo hookeado Estoy enviciado Y no sale de mi mente lo que dejamos pendiente Eres mi miso y no puedo dejarte ir Por ti, por ti esto es así Ando pegado pensando en ti Que he dejo que hago cuando te vi Yeah Por ti, por ti esto es así Ando pegado pensando en ti Que he dejo que hago cuando te vi Yeah Por ti Y no sale de mi mente lo que dejamos